No voy a tolerar ese tipo de escándalos aquí. No, no, no entiendo por qué esta mujer vino a hacer su escándalo aquí, está loca. A mí no me interesa lo que haga usted con su vida, así que recoja sus cosas y váyase. Por hoy, ¿verdad? No, señorita Salazar. Está usted despedida. Tiene que escucharme, yo no sé qué hacía esa mujer aquí, no sé por qué vino a hacer su escándalo. Escúcheme bien, quiero que venga la gente a comprar, no que se junten así por ese tipo de escándalos. No, 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 no. Está caminosa. ¡Adelante! Hija, aquí está la ropa que ya está lavada para que la dobles. ¿Y esa ropa? Me la acabo de comprar. Mira, ¿por qué no está hermosa? Pues sí, todo está muy lindo, pero ¿de dónde? ¿No que no tenías dinero? Pues he tenido que ahorrar con lo poquito que gano. ¿No pretenderás que siga con las mismas cinco garras de siempre? Bueno, no, solo me sorprendió. Está bien que ahorres y que no andes gastando así nada más, pero no se te olvide que tienes que dármelo de tus gastos. Claro que no, mamá. Lo tengo todo previsto. Es más, para que no me estés diciendo nada... Mira. Ven. No, bueno, si yo no digo nada... Ya me voy, que se me hace tarde para mi cita de uñas. No, bueno, tú debes de estar ahorrando mucho. Pues sí, más o menos. A ver, mamá, si yo no ahorro, nadie me va a dar para comprarme mis cositas. Ya me voy. Te quiero. Yo también. ¿Qué onda, Jackie? ¿Dónde te has metido? Oye, ya ni me contestas los mensajes. No, pues es que he estado ocupada. ¿Ocupada en qué o qué? Pues trabajando, Juanjo. Trabajando para pagarme yo mis cosas. Porque tú ni un detalle puedes tener conmigo. Bueno, mira, es que he tenido una mala racha. Vamos a salir, ¿no? ¿A dónde? ¿A pagar yo la mitad? No, gracias. Espérate, Jackie. ¿Qué onda? Háblame derecho. Tú me estás dando la vuelta y eso no me gusta. ¿Ya andas con otro? No, no ando con otro, Juanjo. Solo que ya me di cuenta que contigo no voy a llegar a nada. Así que... Pues lo pensé bien y lo mejor es que terminemos. Me estás terminando. Y todo porque no te pago tus uñas. Yo merezco más, Juanjo. De un pobre diablo como tú, al que además le tengo que estar prestado. Así que ahí la dejamos. Quédate con tus cincuenta y cincuenta. Adiós. Pero ya me buscarás. Y soy yo el que te va a rechazar. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Au! ¿Estás bien? No deberías de cargar tanto. Te puedes lastimar. Sí puedo con ese peso. Solo que me veo un calambre. Aquí. Pero estoy bien. Gracias. No es nada. Si necesitas algo, voy a estar haciendo pesas. ¿Ok? Se nota que haces pesas. Luces muy bien. Se hace lo que se puede. Pues, se puede mucho. Ya te había visto. ¡Au! Cuando sales del gimnasio en tu coche. Yo también ya te había visto. Es imposible no ver a una niña tan bonita como tú. Soy Ricardo. ¿Cuál es tu nombre? Soy Jacqueline. Pero dime Jackie. Si gustas y tienes tiempo, ¿qué te parece si terminando el gym te invito a comer algo? Sí. Sí, me encantaría. Hasta te traen en carro. Ay, yo sí. Ya no tengo que andar en micro con mis peceros. Genaro pasa por mí. Pero si tu mamá se entera que andas como un viejo, ¿se te va a armar? Con uno, no. Con dos. ¿Con dos? Oye, ¿tú no tienes llenadera? Si te dije que te consiguieras un sugar, no un asilo. Pues, prácticamente ya entendí que esto es un negocio. Ellos me dan y yo les doy. Qué bárbara. Gracias. La cena estuvo deliciosa. Me encanta este lugar. Digno de una reina tan hermosa como tú. Jackie, te fascinas. Tú también a mi Ricardo. Te compré algo. Ay, mi amor. ¿Qué? Ay, guau. Qué hermosura. Está divina. Te mereces todo. Todo lo mejor, Jackie. Ay, pero no te hubieras molestado. Seguro te costó mucho dinero. No importa lo que haya gastado. El verte sonreír es lo mejor. De verdad me hace sentir una mujer muy especial con tus detalles. Y lo eres. Eres una mujer muy especial. ¿Vamos a mi departamento? Vamos. Vamos que hoy te ganaste el cielo, mi amor. Mami. Es bien tarde. Ya me voy. Espera, ¿no vas a desayunar? No. Como algo en el camino. Es que no creo que se me haga tarde. ¿Y esa pulsera? ¿De dónde la sacaste? Me la compré. Pero es de oro, ¿no? Ay, claro que no. No, tiene baño de oro. Se la compré a pagos a una de las chicas de la agencia. Que vende bisutería fina. Mira. Ay, hasta crees. Hasta crees que es de oro, mamá. Ya me voy, que se me hace tarde. Como que últimamente te estás comprando muchas cosas, ¿no? Me dieron un bono por puntualidad. Y ayudé a la venta de un coche, así que me quieren promover como asesora de ventas. Pero tú no sabes nada de coches. Pues no, pero estoy aprendiendo, mamá. Y ya me voy porque se me hace tarde. Nos vemos en la noche. Sí. Pues como que ya debes de inventarle otro cuento a tu mamá. Ya no te va a creer eso del bono. Ojalá dieran bonos aquí. Pues a ver qué me invento. Pero yo no dejo a mi sugar. Así que tú eres la vividora que anda con mi papá. Oye, yo no sé quién es tu papá. No sé de qué me estás hablando. Por favor, vete. Mi papá es Genaro. Conmigo no te metas. Tu papá ya está bastante grandecito como para que lo tengas que andar cuidando. Tengo que cuidarlo de revistas como tú. Al rato te vas a querer ir a meter a su casa y no lo voy a permitir. ¿Qué se me hace que aquí la mantenida y vividora eres tú? Por eso estás cuidando tanto a tu papá. Cuidan a sus maridos, intentando que la mantengan. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es todo este escándalo? Fíjese bien a quién contrata. Porque esta mujer vulgar y corriente solo anda cazando a los hombres. Pero ya me las pagarás. Señorita Salazar, no voy a tolerar ese tipo de escándalos aquí. No, no, no entiendo por qué esta mujer vino a hacer su escándalo aquí. Está loca. A mí no me interesa lo que haga usted con su vida. Así que recoja sus cosas y váyase. Por hoy, ¿verdad? No, señorita Salazar. Está usted despedida. Tiene que escucharme. Yo no sé qué hacía esa mujer aquí. No sé por qué vino a hacer su escándalo. Escúcheme bien. Quiero que venga la gente a comprar. No que se junten así por ese tipo de escándalos. Así que váyase ya. Ay, manita. Pues no se te aparecieron las esposas, pero ¿qué tal la hija? ¿Ahora qué vas a hacer? Pues conseguir otro trabajo. Tonta, congenaro. Pues despacharlo. ¿Qué más? No me conviene que me hagan este tipo de escándalos. Pues todavía tengo al otro, a Ricardo. Él todavía me va a seguir cumpliendo mis caprichos. Contador, aquí están los documentos que me pidió. Ya vacié todo al libro de gastos. Muy bien, mira, muchas gracias. ¿Sabes? A veces siento que le cargo mucho a la mano. Eso lo debería estar haciendo un asistente, no usted. Es por eso que he pensado que voy a requerir de un asistente. Yo le puedo recomendar a mi hija Jackie. ¿Su hija? ¿Y tiene estudios contables? Bueno, no. Solo terminó la prepa, pero es muy inteligente y puede aprender muy rápido. Muy bien. Dígale que venga. Y ya veremos cómo se desenvuelve. Muchas gracias, contador. Con gusto. Yo no tengo por qué andar pasando por los escándalos que hace la loca de tu hija. Perdí mi trabajo y pasé por una humillación. Mi amor, no le hagas caso. Voy a hablar con ella para que no se veta entre nosotros. Yo te quiero. La hemos pasado tan bien juntos. Pues sí. Pero esa diversión se terminó. Ni porque te traje este regalito. ¿Tú crees que con este mugroso reloj me vas a convencer? ¿Quién te has creído que soy? Pues no, vas a tener que hacer más méritos y controlar a la loca de tu hija. Ella sí es la vividora. Ya me voy. Y, por favor, ya no me busques. ¿Y se llevó el reloj?